Vámonos ahora sí con la información de los espectáculos porque Juanpa Zurita ahora empezó otra vez a sacar esta faceta de comediante y lo hizo de la mano nada más y nada menos que sí, como están viendo en pantalla, de Ed Sheeran. Dirías tú, Juanpa Zurita con Ed Sheeran. Bueno, sí, sorprendió muchísimo. Él ya había estado compartiendo un par de imágenes y videos de lo que se veía venir, de lo que próximamente íbamos a conocer. Y dice, titula de hecho este sketch que ya compartió, como cuando conoces a tu ídolo. Y aquí lo tenemos, pues es que imagínate impresionante, un artista de la talla de Ed Sheeran, ahora compartiendo cámaras y formando parte de un sketch de Juanpa Zurita. Claro que sorprende bastante, pero bueno, vamos a verlo y luego lo comentamos. No, no, no. No, 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 no. Está padrísimo, me encantó. Y aparte juega mucho con la nacionalidad mexicana y demás, pero sí, la verdad, hay que hablar sinceramente. Juanpa Zurita, que se queda haciendo este tipo de videos, la verdad, le funciona bastante bien y se dio a conocer a través de ellos, o sea, con su creatividad para hacer reír a la gente a través de este tipo de sketch. Oh, yeah.